Dando la segunda también, uno a uno los protagonistas. Vamos a ver, Iván Carrizo que hace los últimos movimientos físicos. Dobla las muñecas, estira los dedos, viendo que todo está en orden. Ahora sí, bandera roja en alto por última vez, en manos del oficial deportivo. Semáforo rojo que se va a apagar. Largaron y no largó bien Matías Frey. Por eso que Iván Carrizo decididamente, los primeros metros, toma la punta. Segundo Sebastián Verdoia, tercera ubicación para Eric Barrios. Cuarto es Maximilio Varas, en la quinta, sexta ubicación quedó Matías Frey. Primera vuelta de carrera ganó Iván Carrizo. Así es, aprovechó todo Iván Carrizo, no largó el Matías Frey, cayó hasta la sexta ubicación. Vamos a ver si puede ir remontando hacia adelante. Vamos a ver lo que pasa, pero por ahora el chaqueño, el ganador de una de las series, y ese viene para adelante, pero ya lo apura, lo apura el Seba Verdoia. También Eric Barrios, en la tercera ubicación. Cuarto Varas, quinto Sosa. Sexto Matías Frey, séptimo Angelitos Pampinato. Octavo Plaja, noveno Bufa, décimo Marquitos Portolotti. Luego Lucero, Marcelito Carrosa. Las principales posiciones. Exactamente, cuando la vuelta anterior dio cuenta de Gabriel Plaja. Angelitos Pampinato para hacer el nuevo séptimo de la carrera. Ya vienen para cerrar una vueltita más. Puntitos apretaditos los cuatro adelante por ahora y solo por ahora. Gana el chaqueño Iván Carrizo. Iván el Terrible, el Siete Bravo va ganando aquí en Forre. Detrás lo tiene Sebastián Verdoia. Detrás lo tiene el puntero del campeonato, Ibarrio. Pegadito lo tiene a Maximiliano Vara. Nueva vuelta de carrera, Cuacuá, cuatro vueltas. Y cuando va ahora el Mati Frey, cambia, cambia, cambia. El nuevo quinto es el Mati Frey, lo dejó atrás a Damián Sosa. Vamos a ver lo que sucede ahora. Volvemos a la punta porque los cuatro vienen pegaditos, los cuatro pegaditos. Ahí viene Iván Carrizo por una vuelta más de competencia, el Seba Verdoia. Eric Barrio va por adentro, Maximiliano Vara le cierra todas las puertas del chaqueño. Cuando batía Frey ahora, lo va a intentar achicar a Maximiliano Vara que derrapa un poquito en la opuesta. Ya vamos a entrar en una vuelta más de competencia. Cuando Angelito Papinato, cuando el local lo va buscando. A Damián Sosa va por adentro. Cambia, 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 cambia. Y el Ángel de Forres que no se olvidó de manejar. Volvió hoy después de un largo ausencia. Y avanza, avanza el local. Ya está en la sexta ubicación. Ya vienen para cerrar un nuevo giro. Siete vueltas de carrera, manda Carrizo, segundo a Verdoia. Allí está tercera ubicación para Iván Barrio. Cuarto, Maximiliano Vara, quinto, Matías Frey. El nuevo sexto, como decíamos, es Ángel de Papinato. Séptimo ubicación para Damián Sosa. Recto, puesta, Damián Carrizo ahora con buena diferencia. Manda sobre Sebastián Verdoia. Así es, pero el que se viene con todo es Matías Frey, que ya lo tiene a los escapes. Y ya hizo lo propio sobre Maximiliano Vara, porque cambia, cambia, cambia. Y el Mati Frey es el nuevo cuarto de la competencia ahora. Se viene para adelante el galvense. Esto aprovecha todo de a poquito, de a poquito se va yendo Iván Carrizo con el Seba Verdoia. Se van despacito hacia adelante. Pero vamos a ver, porque el que se viene para adelante es Matías Frey, que ya lo busca Eric Barrio. Exactamente, ya pasaron por la principal, completando una vueltita más de carrera. Entonces nueve vueltas de largas 25. Gana Carrizo, segundo Verdoia, tercero Barrio, cuarto Frey. Quinta ubicación para Vara, sexto Pampinato, séptimo Sosa, octavo Plaja. Nómeno Bortolotti, décimo Carrosa, once Bufa, doce Lucero, trece Coiseca, catorce Capitani, quince Ramón Gómez. Más atrás, posición número 16 para Marcos Díaz, 17 Fernando Bosque, 18 Fernando Frazestini. Los 18 que largaron, completaron 10 vueltas. Y aguanta, aguanta Eric Barrio, porque el Mati Frey lo busca por todos lados. Vamos a ver ahora cuando entran a la principal, cuando pasa Iván Carrizo, cuando pasa Verdoya, pasa Barrio Frey pegadito. A ver el Mati, a ver si lo busca. Ya un poquitito más atrás ahora Maximiliano Balas, Angelitos Pampinato. Damián Lenzosa, en la máquina de Kitilipi, de Gabriel Plaja, Marquitos Bortolotti. También lo vemos a Marcelito Carrosa, Javier Lucero, Roger Bufa, el Rayo Coise, Marquitos Capitani. Las principales posiciones, vamos a ver lo que sucede por ahora. Aguanta, aguanta, aguanta el chaqueño. Aguanta el chaqueño Eric Barrio. Todos los embates que le está buscando el Mati Frey. Muy bien, vamos a ver, porque ya la punta de la carrera va a comenzar a entremezcarse con los rezagados. Con Fernando Bosque y con Fernando Fragestini. Ya van a comenzar a mostrarse las banderas azules, porque están ahí apenas 10 metros de diferencia entre último y penúltimo. Y entre primero y segundo, ahí aparecen ya las azules. Entonces, vamos a ver, con Iván Carrizo, con Sebastián Verdoya. Correte, 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 le dice Iván Carrizo. Que se me viene Sebastián Verdoya, correctamente. Ya se corrió Franchestini, ya se corrió Bosque y ahora se van a ir entremezclando los dos últimos con los rezagados. Así es, así es, vamos a ver, lo sortearon perfecto a los rezagados, tanto Iván Carrizo como el Seba Verdoya. Entran a la prisión y parece que el Seba Verdoya se quiere venir para adelante y lo quiere achicar a Iván Carrizo. Vamos a ver, ahora la lucha está ahí cuando el Mati Frey ahora es el nuevo tercero de la competencia. Y se agazapa sobre el manillar, Mati Frey prácticamente desaparece la figura del diminuido piloto de Galvez. Para achicar, para cortar viento, para achicar la diferencia con respecto a Sebastián Verdoya. Y Sebastián Verdoya que ahora achica un poquito con respecto a Iván Carrizo. Lo seguimos, lo seguimos a Mati Frey. Lo seguimos al campeón. Hay unos 30 metros de diferencia, podrá o no el campeón Mati Frey ir a buscar la punta de la carrera. 17 vueltas. Así es, así es, pasa Iván Carrizo, pasa el Seba Verdoya, pasa. Ahora Mati Frey pasa el chaqueño de Uribarrio, pasa Vara, pasa el pampinato, Damian Sosa. Las principales posiciones va el de Quitilipi, va Marcelo Carrosa que lo busca. A Gabriel Plaja por todos lados. ¿A dónde están? ¿A dónde están los punteros? Ahí viene el Iván Carrizo, pasa Verdoya y pasa el Mati Frey. Ahí vienen, vamos a ver lo que sucede sobre el final de la competencia. Vamos a ver 71 centésimas entonces diferencia entre Sebastián Verdoya y Mati Frey. Cuando pasen por la principal se va a completar uno a giro. 18 vueltas de carrera, veremos ahora qué es lo que ocurre entonces cuando pasa Carrizo, cuando pasa Verdoya. Me parece que la diferencia está estabilizada cuando Verdoya lo va a buscar a Carrizo, cuando Carrizo lo aguanta. Se viene Sebastián Verdoya, ahora cambia la situación porque Verdoya lo busca, Carrizo lo balconea Mati Frey. Así es, así es, va perdiendo el rendimiento el piloto chaqueño Iván Carrizo y se le puso a los escapes el experimentado Sebastián Verdoya. Vamos a ver lo que sucede porque lo tiene prácticamente a los escapes y esto hace que el Mati Frey ya prácticamente lo tenga nada. También al piloto Sebastián Verdoya vamos a tener un final seguramente de película. 33 centésimas de diferencia entre Verdoya y Frey, se viene, se viene, se viene, se viene Mati Frey. Banderas azules que se siguen agitando con los rezagados y ahora los tres juntitos apretaditos a cuatro vueltas del final. Por ahora y solo por ahora manda Carrizo, por ahora y solo por ahora Verdoya segundo, por ahora y solo por ahora Mati Frey. Y el tercero, nueva vuelta, 22 giros a tres del final. Así es, llegamos al final y están los tres pegaditos, se queda un poquito Carrizo. Atención que se lo choca el Mati Frey al Sebastián Verdoya, que final vamos a tener, a ver, a ver cómo van a entrar a la principal. El comisario deportivo mirando todo bien finito porque los tres están los escapes, va el Mati Frey sobre el Sebastián Verdoya. Por ahora nada, cuando ya está el cartel de dos vueltas finales, vamos a ver lo que sucede, aguanta Carrizo, aguanta Verdoya. A ver el Mati Frey, a ver el Mati Frey que hacen la apuesta ahora porque ya van a entrar en la última vuelta de competencia. Cuando doblen por la curva número cuatro, vamos a ver ya, Iván Carrizo va a ver el cartel de última vuelta. Última vuelta de carrera para el siete baravos, para Iván Carrizo que aguanta la punta de la carrera. Sebastián Verdoya que lo aguanta Mati Frey, Eri Barrio que se vino también, va Frey por afuera en pareja la línea de marcha con Sebastián Verdoya. Se quiere colar Eri Barrio, gana Iván, gana Carrizo, ganó. Ganó Iván el Terrible, ganó el siete bravo, victoria que viaja de Forre, rumbo a Resistencia en la provincia del Chaco. La victoria rumbo a aquel sector, ganó Iván Carrizo, la primera del 2022. Así es, gran, gran final, gran vencedor Iván Carrizo, lo que venía buscando durante este 2022, que no se le podía dar por distinto problema. Un fin de semana perfecto, aquí en tierra santiagueña, vencedor de su serie, vencedor de la final. Como lo dijo Kiko, el siete bravo, ganó Iván Carrizo, el chaqueño. La primera victoria de este 2022, ganó Iván Carrizo. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien.